Hola, ¿cómo están mi gente? Un cordial saludo para todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un resumen sobre GoEx, te voy a mostrar mis avances que estoy obteniendo y también vamos a ver una nueva actualización que ha hecho, que ha integrado una nueva criptomoneda. Todo esto vamos a ver más adelante. La plataforma sigue realizando sus pagos en automático, así que está bastante bien. También voy a hacer otro retiro más adelante para que veas que los pagos son instantáneos. También he decidido hacer otra inversión en GoEx. Voy a invertir en Dash para tener una mayor rentabilidad. Ok, pues para las personas que son nuevas y que aún no conocen esta plataforma que es GoEx, es una página de inversión y podemos invertir en estas criptomonedas. Está el Bitcoin, Bitcoin Cash, el Bitcoin Gold, Ethereum, Lycon, Dash, Ripple. Podemos invertir en esta página y obtener una buena rentabilidad, ya que este negocio sigue creciendo. Bien, si deseas también hacer un intercambio aquí en GoEx, existe GoEx Exchanger, que lo puedes hacer aquí donde dice Voting. La página está desde marzo de 2018 y va para adelante. Bien, pues actualmente los porcentajes diarios de cada criptomoneda han subido. Vamos a ver, aquí está Bitcoins, en estos momentos el porcentaje diario está a 1.72%. Ethereum 1.74%, Bitcoin Cash 1.76%. Y también vemos que ha subido en las demás criptomonedas, como están en Litecoin, que está en 1.68%, Dash 1.65% y Ripple, que es en 1.65%. Y también Bitcoin Gold, y en estos momentos ha integrado lo que es la criptomoneda Zcash. Podemos invertir en ello, ya que actualmente el porcentaje diario está entre los 1.02% y el Bitcoin Gold ha subido 0.11% más. Bien, así que yo voy a invertir en Dash y lo vas a ver más adelante. Bien, de esto ya hablamos en el otro video. Si aún no lo has visto, pues en este video explico de manera más detallada cómo funciona esta negocio. Te sugiero que la veas, el link del video te voy a dejar en la descripción. Si aún no estás registrado en este negocio, el registro es muy sencillo, nos vamos a donde dice Zainu. Ya sabes que el link de la página, como siempre, estará en la descripción. Colocamos un correo electrónico y le damos a Zainu. Te envían un link de activación a tu correo electrónico, vas a pinchar en el enlace y ya tendrás tu cuenta activada. Pones una contraseña y ya te habrás creado la cuenta. Ok, yo voy a ingresar a mi cuenta para mostrarte mis avances. Pongo mis credenciales, le doy a Zainu, coloco el código de segundo factor. A ver, es esto. Y le doy a Zainu. Espero que me redirija mi cuenta. Este es el menú principal o el dashboard. Podemos ver aquí Zcash. Este contrato dura 149 días. El retorno diario va desde el 1.02%. A ver, si le damos clic en el historial, como apenas integró esta criptomoneda, podemos ver que directamente está entre el 1.02%. A veces esta cantidad puede bajar o subir. Vamos a ver Dash. Ok, aquí podemos ver las estadísticas, como el porcentaje ha ido subiendo y bajando. El más alto que ha llegado es a 1.99. Ha bajado, pero nuevamente está subiendo. Y en estos momentos está a 1.65. Así que es una buena opción para invertir en esta moneda. También en otras criptomonedas. El contrato dura 94 días. A ver, en estos momentos Bitcoin Cash es el porcentaje que más se está pagando. Bien, aquí está mi inversión que hice en el primer momento 0.2 Dash. Hoy voy a hacer otra inversión de 0.2 Dash. Para invertir y empezar a ganar en esta plataforma, vamos a realizar un depósito. Seleccionamos la moneda. Yo voy a seleccionar el Dash. Voy a poner 0.2 Dash. Ok, el contrato dura 94 días. Cuando finalice este plan, yo voy a recibir 0.31 en Dash, que equivale a un 155.10%, que es el beneficio total. Puedo activar esta opción o esta casilla para que se autoreinvierta. Pero si activo esta opción, no podré retirar todos los días, así que lo deshabilito. Y de esa manera, el beneficio que estoy recibiendo cada día, estaré retirando. Bien, para saber cuánto gano cada día, voy a abrir la calculadora. Si voy a invertir 0.2 Dash. Esto lo multiplico por el porcentaje que está en estos momentos, que es 1.65%. Bien, 1.65%. Cada día voy a estar recibiendo 330.000 microunidades de Dash, o lo que es igual a 0.003 Dash. Está bastante bien, supera el límite de retiro. Ok, estoy de acuerdo con esto y le doy a invertir ahora. Espero a que me genere una dirección de Dash. Bien, tengo el código QR y la dirección de Dash. Aquí está el tiempo restante para enviar los Dash. Me voy a mi monedero. Selecciono Dash para enviar. Le doy a Send. Ok, coloco la dirección de Dash que me dan. A ver, es esta. Voy a copiar. Lo pego. Y la cantidad. A ver. Que es de 0.2 Dash. 0.2. El mínimo para invertir en Dash, como puedes ver, es de 0.1 en adelante. Reviso que la dirección esté correcta. A ver. XSH. XSHI. YHS. YHS. Bien, 0.2. Y le doy a continuar. Continuar. Y confirmar. Listo. Ya he enviado los Dash. Muy bien. Voy a ver esta transacción. Se está enviando 0.2 Dash a esta dirección. Ya hice el pago. Ahora tengo que esperar las confirmaciones. Este pago se puede demorar pocos minutos. Así que voy a hacer un pausa en el video. Y regresaré cuando el pago ya esté confirmado. Y aparezca en mi Dashboard. Te veo en un momento. Ya estoy de regreso, amigos. El pago ya me acaba de llegar. Ya está confirmado. Si me voy a mi Dashboard. Si bajo. Aquí están mis inversiones. En estos momentos acabo de depositar 0.2 Dash más. Podemos ver aquí está la fecha. La cantidad. Desde hoy en adelante hasta 94 días. Voy a recibir 1.65% cada día. Lo cual está bastante bien. El total de Dash que voy recibiendo. Los retiros. Y los días que me faltan para que se termine este plan. El estatus está trabajando. Como puedes ver aquí está mi primer depósito. Aquí estoy recibiendo 1.99%. Ya que en esos momentos el Dash estaba a esta cantidad. Y es por eso que invertí y opté por este porcentaje. Y hasta que se termine este plan voy a estar recibiendo 1.99%. Está bastante bien. Si en esta segunda inversión recibo 1.65% y el día de mañana baja esta cantidad de porcentaje. Por ejemplo que baje a 1.50% pues eso no importa. Ya que yo seguiré recibiendo 1.65% hasta que se finalice este plan. Así que tenemos que aprovechar cuando los porcentajes de cada criptomoneda estén en el nivel más alto. Es mi recomendación. Tengo 2 depósitos realizados. En estos momentos el Dash creo que estuvo a $33 dólares. La cantidad de 0.2 Dash. Ok. Si me voy a los pagos. Aquí vas a ver que la inversión que hice ya está confirmado. También te sugiero que te unas al canal de Telegram. Ya que ahí publican todas las noticias y novedades. También publican los porcentajes que están en ese momento. Te puedes unir aquí donde dice información. Y el canal de GoEx. También para chatear en grupo. Y si quieres enviar un soporte. Aquí está el Telegram de soporte. Y también para enviar un mensaje. Ok. Aquí tenemos el idioma. Y la opción de programa de referido. Que también lo explico en el primer video. Tu link de referido lo puedes ver aquí. Aquí está nuestro link de referido. Bien. También los mínimos de retiro y de depósito. Lo puedes ver en la página de principal. Y en la parte inferior. Ahora en estos momentos voy a hacer un retiro. Y vas a ver que la página paga instantáneamente. Antes de hacer el retiro. Tenemos que configurar la dirección de cada criptomoneda. Nos vamos a nuestro perfil. Y a la opción de Profile. Podemos cambiar nuestra contraseña. Y aquí están las wallets. Tenemos bitcoins. Ethereum. Bitcoin Cash. Litecoin. Dash. Yo tengo configurado la dirección de Dash en estos momentos. Para hacer retiros solo por Dash. Ripple. Bitcoin Gold. Y Zcash. Ponemos la contraseña y le damos a guardar. Y regreso a mi Dashboard. Ahora sí voy a hacer un retiro. Me voy a la primera inversión. Y le doy a esta opción. Le doy a WeDraw Profiles. Ok. En estos momentos tengo para retirar. 0.003. Le doy a Continuar. Espero a que se actualice la página. Bien. Me dice que el retiro está en pendiente. Si me voy a mi monedero. A ver. Voy a sincronizar. Bien. Aquí está el pago que acabo de recibir. He recibido el día de hoy. Aquí está la fecha. Esta cantidad que es de 0.003. Y aquí está la cantidad en dólares. Si hago clic en esta transacción. Aquí está. Que se está confirmando. Tengo un líder de la transacción. Y todo lo demás. Con esto puedes ver que la página sí paga instantáneamente. Regreso nuevamente a mi Dashboard. Bien. Eso es todo en este video amigos. Recuerda que si quieres invertir. Puedes hacerlo aquí. En estas criptomonedas. Y marcar esta opción. Si quieres que se auto reinvierta. O lo dejas desmarcado. Mi recomendación sería que lo dejes desmarcado. Para que puedas retirar todos los días. Y con esto me despido. Cualquier duda que tengas. Dámelo saber en los comentarios. También puedes contactarme en mi página de Facebook. Me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.